Bienvenidos a este nuevo video y en este caso vamos a estar viendo algunos ejemplos de sonido. Por ejemplo, el sonido ambiente, que es el más simple de todos, hasta un sonido distinto al chocar con distintos tipos de piso o distintos tipos de material. También al pasar sobre una zona, por ejemplo, un río que detecte un sonido en tres dimensiones, es decir, cuando estamos lejos, cuando estamos cerca, y algunas cositas más. Los distintos ejemplos que vamos a estar viendo están abajo en la línea de tiempo, por si quieren adelantarse a alguno en específico. En este caso vamos a empezar con el sonido ambiente, y el sonido ambiente es el más simple de todos, ya que es simplemente crear en la jerarquía un objeto vacío, al cual le puedo poner audio ambiente, y dentro le vamos a crear en addComponent un audioSource. Como viene ahí, si no está, lo escriben, audioSource, audioSource, y tenemos nuestro audio. Este audio, por lo general, podría ser un audio de naturaleza, de sonido de viento, pajaritos, cualquier cosa con lo que quieren ambientar el lugar. En este caso, porque es un espacio verde y abierto, ¿no? En este caso, aquí pondrían el audioClip, por supuesto, ahí arriba, este es el sonido del río, y cuando yo le doy al Play, como ya viene en Play on Awake, se va a reproducir instantáneamente. ¿Bien? Ahí lo están escuchando, se está reproduciendo en todo el mapa, no importa hacia donde yo me mueva, si me alejo del río se va a seguir escuchando igual. Otra cosa es importante, agregarle el loop, ya que va a ser un sonido ambiente que queremos que se repita constantemente, y no cuando se termine este tiempo. Entonces, queremos que esto se repita constantemente, y no que se acabe cuando llegue al final, es decir, que llegue acá, y vuelva a reproducirse. ¿Ven? Ahí se corta, y nosotros no queremos que pase eso, entonces aquí en el audio ambiente, le vamos a agregar esta opción que es loop. De esta manera ya tendríamos nuestro audio configurado para que suene en todo el mapa, ¿ok? Aquí después podemos controlar si esto es una música o un sonido general de ambiente, le podemos controlar el volumen, con el tutorial que les dejo aquí arriba sobre control de volumen. Bien, ese sería el más simple de todos, ahora vamos a ver algo similar, lo que vamos a hacer es crear una zona, donde al pasar, en este caso lo voy a hacer, voy a crear un cubo, aquí se ve el cubo, este lo voy a agrandar al tamaño que me parezca más adecuado, creo que ahí puede estar bien, ¿ok? Entonces se lo voy a poner en otro lugar, por ejemplo acá, y lo que voy a hacer es, dentro de ese cubo, que viene con un Box Collider, es activarle el East Trigger. Se lo voy a activar, de esta manera ya se puede atravesar este cubo, y no quiero que se vea el cubo, entonces voy a eliminar estas dos. Clic derecho, en Remove Components, y clic derecho, Remove Components. Ahora me queda solo un objeto vacío con un Box Collider. A este le podemos poner, por ejemplo, sonido rama, por decir algo. Dentro le vamos a agregar el Audio Source, Y a este Audio Source le pondríamos un efecto de sonido, por ejemplo, de una rama partiendo C, o aquel sonido que ustedes quieran poner cuando el jugador pasa sobre esta zona. Entonces, este sonido, para iniciar, no va a estar en Play on Awake, ya que queremos que se active solamente cuando nosotros pasamos por ahí. Esto sería un efecto de sonido. Para que esto funcione, tenemos que crear una script, entonces vamos a crear aquí una script, como hemos visto en otros tutoriales, le vamos a poner sonido al pasar. Esto le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Vamos a abrir la script. Bien, entonces una vez que se nos abre la script, lo que vamos a hacer es, voy a eliminar esto, y le vamos a poner simple un void on trigger enter. Y aquí, como siempre, le vamos a poner, si other.tag es igual a player, entonces va a pasar algo. Lo que queremos que pase en este caso, es que se active ese sonido. ¿Qué sonido? Bueno, lo tenemos que indicar aquí arriba. Vamos a decirle public Audio Source, y le vamos a llamar, bueno, sonido. Así nomás. Ahora, lo que queremos hacer es que ese sonido se active, sonido.play, y listo. Ok, lo voy a dejar así. Entonces, de esta manera, cada vez que el jugador, o aquel personaje que tenga el tag de player, pase sobre esa zona, se va a activar ese sonido. Ok, vamos a ver si eso es real. Aquí tenemos el sonido, que actualmente no le puse ningún audio clip, voy a traer uno. Ok, ahí está. Vamos a ponerle este branch. Ahí. Y como ven, no tiene nada activado. Pero cada vez que nosotros ingresemos con nuestro jugador, en esta zona, este sonido va a tener que activarse. Vamos a darle a... Bueno, antes que nada, vamos a ponerle la script, que la dejé por acá. Le ponemos la script, y bueno, nos pide el sonido, que es el mismo en donde estamos aplicando la script. Así que ponemos esto acá. Una vez hecho esto, le damos al play, y ahora, simplemente cuando pasemos por esa zona, que está el audio, vamos a pasar por ahí, vieron que se escucha como que se parte una rama, que es el audio, y va a sonar cada vez que entramos y salimos del lugar. Si yo me quedo, no suena más, obviamente, pero si yo salgo y vuelvo a entrar, vuelve a sonar siempre. Ahora, quizás queremos que no vuelva a sonar, es decir, que una vez que entramos, queremos que este objeto no vuelva a sonar, que sea una vez sola. Capaz que queremos que sea un susto, capaz que queremos que sea un sonido X para determinada situación. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de este script, vamos a destruir el objeto. Entonces, no solamente cuando entra, suena, sino que lo vamos a destruir este GameObject en donde está el script. Pero, por las dudas, como quiero que el sonido se termine de escuchar, y no sea que se destruya, y no pueda escuchar ese sonido, le vamos a agregar GameObject coma, y le vamos a poner un tiempo, que por ejemplo, en este caso, puede ser 0.2f. Lo cerramos, le damos guardar, y lo probamos nuevamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo me dirijo hacia esta zona, donde va a sonar, van a ver que el rectángulo este que se está viendo en la pantalla de arriba, por las dudas, una vez que yo lo atravieso, va a sonar, y va a tardar unos milisegundos, en desaparecer. ¿Ok? Como ven ahora, si yo salgo y entro de ese lugar, ya no hay audio. El audio sonó, y desapareció. Y de esa forma, tendríamos una zona en la que se puede pasar, y hacer sonar algo, o tener un efecto de sonido, y luego que ese se desactive. ¿Ok? Vamos a verlo de nuevo. Está por acá. Ahí sonó, y desapareció. No va a volver a sonar, y el objeto tampoco está aquí, así que no nos está ocupando ningún tipo de recurso. Vamos a seguir con el tema de los sonidos. Voy a eliminar esto por las dudas, para que no se enrede nada. Bien, vamos a ver ahora un poco el sonido en 3D. Para eso voy a crear un empty vacío, que le voy a llamar audio, le voy a poner audio río, y dentro le voy a crear el audio source. Dentro del audio source, abajo tenemos una opción que dice Special Blend, el cual lo podemos ubicar de 2D a 3D. Y debajo del todo, una opción, que si la abrimos, tenemos para configurar ese audio en 3D. En este caso, viene con una distancia, bueno, en mi caso, no sé capaz que ustedes viene distinto, pero el mío viene con una distancia mínima de 1 y máxima de 500. En mi caso, 500 es un disparate, me ocupa todo esto, o sea, mucho más de lo que tengo en el mapa. Entonces, le voy a bajar a 10, y a partir de ahí veo cómo trabajarlo. Ok, en 10 creo que está bastante bien. Esto lo que hace es que la zona, desde este punto, digamos, se logra ver bien, si no, bueno, lo marcaré ahí, desde este punto, hasta este punto, va subiendo el audio, es decir, va aumentando el sonido. Y una vez que estemos aquí, dentro de esto, ya tocando esta zona, es el sonido más fuerte. Esto lo podemos ver en la, en esta zona de aquí abajo, la cual también podemos configurar de distintas formas. Si queremos que en realidad sea al revés, podemos cambiar esto, podemos bajarlo, es decir, aquí podemos mover estos puntos para que esto suene distinto. Voy a eliminar puntos, ahí, voy a dejar este aquí arriba. Bueno, esto lo pueden configurar ustedes como quieran. Esto lo que hace, como les digo, va subiendo el volumen a medida que van llegando a la zona más central. En este caso, como lo voy a usar para este río, lo que voy a hacer es poner este audio justo aquí en el medio, por aquí, ahí está. Entonces, cuando nosotros toquemos esta zona de acá, de hecho, lo podemos agarrar más, cuando nosotros toquemos esta zona de aquí, va a empezar a sonar, o vamos a empezar a escuchar este ruido, y a medida que nosotros vamos avanzando hacia lo que es el centro del río, vamos a escuchar cada vez más fuerte. Voy a poner acá el audio clip, que es este que tengo por acá, y aquí sí le voy a dejar esto, play on awake y loop, porque en este caso también lo dejo como play on awake y loop, porque mientras yo no toque esa zona, el sonido no se va a escuchar, y además, quiero que esté constantemente sonando y reproduciéndose, para que cuando el jugador ingrese en esa zona, el sonido ya esté activado, y no tenga que crear ninguna script ni nada. Vamos a verlo, vamos a darle al play, como ven, mi jugador está fuera, en esta zona de aquí, y vamos a ingresar hasta donde está el cubo, frente a nosotros, que ahí ya estaríamos escuchando el río. Ok, como ven ahí ya se escucha el río, muy bajito, pero se escucha, y si nosotros nos acercamos aún más, va aumentando ese volumen. Ok, también podemos agrandar esta zona de acá, para que ocupe más o menos el espacio de ese río. Y ahora sabemos que estamos bien dentro de esta zona, pero si yo me voy, se escucha cada vez más bajo. Incluso, puedo hacer que esto sea mucho más grande, más o menos por ahí. Obviamente que si yo me vengo para este lado, el sonido también baja, no se escucha, entonces aquí tendríamos que poner, como ven, no se escucha. Aquí lo que podríamos hacer es un control de volumen, que a medida que vamos avanzando por el mismo río esto se vaya moviendo. Es decir, una vez que nosotros tocamos, por ejemplo, el agua, entonces, si nosotros caminamos dentro de lo que es estos son planos, lo que podríamos hacer es que si nosotros caminamos por dentro de estos planos, entonces el sonido siga al jugador. Y de esa manera el sonido siempre va a estar detrás del jugador o que cambie de posición. Algo así vimos en el video de cómo agarrar objetos. Podemos hacer que este sonido se ubique dentro del player. Entonces, siempre que nosotros estemos dentro de lo que es la zona del río, este sonido en realidad va a estar con nosotros. Y cada vez que nosotros salgamos de esa zona, pues ese sonido se va a quedar en el río donde hayamos estado. Ahora, es importante que si aquí tenemos, por ejemplo, dos zonas, esta zona acá y otra zona por acá y otra zona por acá. Entonces, tenemos esos tres audios. Si yo camino, me voy a acercar acá también. Ahí están todas las zonas que tengo del río. Entonces, si yo camino por el río, siempre se va a estar escuchando. ven que estoy bordeando lo que es el río y se escucha siempre. Pero si yo me alejo, cada vez se escucha menos hasta que deja de escucharse. Esta sería una forma de trabajar con estos audios, lo cual nos dan algunas posibilidades para este tipo de cosas. O por ejemplo, si ponemos un teléfono en una habitación y queremos que suene, pero la persona tenga que encontrarlo, entonces por el sonido va a poder llegar a ese teléfono. ¿Por qué? Porque va a escuchar, vamos a suponer que esto sea una pared. No lo voy a cambiar mucho esto porque tiene otras cosas configuradas, pero bueno. Vamos a suponer que esto es una pared, ¿ok? La cual no podemos pasar hacia ese lado. Entonces, si el jugador escucha el sonido del agua, o en este caso, en este caso es el agua, pero digamos que es un sonido del teléfono, el jugador se acerca, creo que no se escucha acá porque está muy lejos. No, no estoy ni siquiera en zona. Ahí. Esto, la verdad que lo cambió cuando estaba en play, así que se complica. Ahora sí. Bien, supongamos que nosotros estamos de este lado. Aquí tenemos una pared invisible, pero que no puedo pasar, pero escucho el sonido. Digamos que esto no sea un sonido de agua, sino que no sea el sonido de un teléfono, por ejemplo. Entonces, yo sé que hacia ahí está sonando algo. Y si voy hacia acá, no, hacia este lado no, porque el sonido se reduce. ¿Ok? Entonces sé que para ese lado hay un teléfono sonando. Tengo que buscar la forma de bordear o de abrir una puerta, cruzar esa pared, para llegar a donde está el sonido más fuerte y ubicar realmente de donde viene, que sería acá. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de ver un poco lo que es estos audios en 3D. Bien, para continuar vamos a hacer que un objeto, en este caso voy a utilizar este que está aquí, al caer en distintos terrenos o en distintos lugares, genere un sonido diferente. En este caso vamos a usar este objeto porque como ya lo tengo configurado para poder agarrarlo y lanzarlo, cosa que vimos en otros tutoriales, entonces se me va a ser más fácil para trabajar este objeto. Voy a crear aquí, atrás, atrás del personaje, acá, voy a crear unos planos. ¿Ok? En un plano lo voy a usar como metal y el otro lo voy a usar como madera. Para eso me traigo acá dos texturas, una de madera y otra de metal, las cuales las voy a crear como un material. Bien, voy a poner acá la madera y aquí el metal. ¿Ok? Entonces, de este lado tengo madera y de este otro lado tengo metal. Entonces, cuando el objeto impacte con esta zona tiene que hacer un sonido de madera y cuando impacte con esta zona un sonido de metal y cuando impacte con lo que es, por ejemplo, el terreno tiene que hacer el sonido de pasto. Me voy a traer los sonidos también aquí debajo y voy a dejar por aquí. Voy a borrar algunas de estas cosas que no voy a usar o que no estoy usando. Por ejemplo, voy a borrar todo lo que es la zona del agua. Ahí limpie un poquito lo que tenía aquí debajo, saqué todo lo que era el río y las texturas que estaba usando ahí y lo que voy a hacer entonces es trabajar con esta zona de acá. Entonces, primero que nada tengo los tres audios. Tengo tanto el de la madera como el del metal como el del pasto. Entonces, ahora lo que quiero hacer es que cada vez que el objeto este golpee una de estas zonas ese sonido se cambie y suene como que lo está golpeando. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar y trabajar con sonidos 3D también como en el río. Le vamos a poner acá un... Bueno, aquí en el plano, dentro del plano le voy a crear un audio source el cual va a tener ese audio de la madera. Madera, sonido, este de acá. Va a estar... En este caso sí lo voy a tener desactivado. Y vamos a ver su rango. Esto es 3D y su rango va a ser bastante corto. 5 es muy poco. Vamos a ponerle unos 8. Que sean 10. Y a la zona de mínima distancia sí le vamos a poner bastante más. Ahí yo creo que está bien. Vamos a crear aquí una script nueva. Y vamos a ponerle audio impacto. Ok, dentro de audio impacto lo que vamos a hacer es acceder a un audio. Entonces, public audio source audio golpe. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Ok, nosotros vamos a acceder a un audio. En este caso vamos a estar accediendo a este audio que está aquí para que lo active. Entonces, hay que decirle de alguna forma que cada vez que choque contra este objeto este audio se reproduzca. Le dé al play. Entonces, vamos a poner acá void on collision enter y aquí podríamos ponerle qué es lo que colisiona. En este caso vamos a ponérselo. ¿Por qué no? Vamos a decirle que si collision punto tag es igual a objeto le voy a poner en este caso me deja collision punto gameobject punto tag ok ahora sí vamos a ver si es verdad está haciendo todo mal ahora sí vamos a ver si esto funciona funciona vamos a poner acá el tag de objeto vamos a hacer una pequeña prueba a ver si esto funciona por eso le puse el debug punto log que es bueno para hacer las pruebas aquí le vamos a poner un tag add tag que sea objeto este tag no sé qué hace ahí bien objeto objeto le puse objeto sí vamos a aplicarle este tag objeto y ahora vamos a darle al play ok entonces ahora si nosotros agarramos este objeto y lo lanzamos sobre la madera no va a funcionar nada porque no puse la script en ningún lado es verdad que hice una script aparte y no la apliqué en ningún lado este script tiene que estar dentro de esta zona de lo de la madera entonces aquí de abajo voy a minimizar esto aquí de abajo vamos a poner esta script esta script nos pide el audio golpe que es el mismo vamos a aplicarlo ahí y lo que hace es acceder a este en este caso ahora no va a sonar porque no le estamos diciendo que suene ni nada pero bueno ya lo vamos a ver le damos al play voy a agarrar el objeto y lo voy a lanzar aquí sobre esta zona de madera ahora como ven aquí debajo me está diciendo que funciona y de esa forma pude probar y comprobar que ahora esto está funcionando ok entonces esto lo puedo borrar y ahora si puedo trabajar con el tema del audio y lo que quiero hacer en el audio es que simplemente se reproduzca entonces audio golpe punto ley y listo con eso ya estaría lo guardamos y ahora vamos a probar si funciona de esa manera voy a hacer una cosa voy a aumentar esto ahí para que se vea bien si si se fijan abajo a la derecha estoy agarrando el objeto y me dirijo a la zona donde puede impactar ok si yo lo lanzo desde acá no voy a escuchar nada porque estoy fuera del espacio 3D como pueden ver en la pantalla de arriba si yo lo lanzo desde aquí voy a escuchar un poco del sonido y si yo lo lanzo desde esta zona voy a escuchar como suena completamente vamos a probar las tres opciones primero desde acá suena como escucharon lo vuelvo a agarrar y ahora me voy a parar aquí en el medio suena un poco más fuerte capaz que no se nota pero si suena un poco más fuerte y ahora me voy a parar aquí bien en el borde vamos a ver como suena me parecería que estuviera sonando incluso igual a ver si bueno no cambia mucho capaz que hay que agrandarle más el espacio o yo no le modifique esto acá ok acá está el problema esto está sonando mal entonces vamos a hacerle un custom roll off ahí está bien vamos a probar de nuevo ahora sí tiene que estar funcionando por eso hay que probar aquí en esta zona de aquí abajo poder configurarlo bien como queremos que suene vamos a agarrar el objeto y ahora estamos fuera es que ahora ni siquiera se escucha ahí se escucha bajito y aquí se escucha más fuerte esto sigo diciendo que como sonido en 3D habría que configurar aquí donde suena y como suena con que volumen de aquí afuera casi no se escucha ¿vieron? ok entonces de esta forma ya lo tendríamos cada vez que nosotros tiramos algo acá suena lo que está sonando es el piso es decir que el objeto no está cambiando su sonido si nosotros tuviéramos esto mismo vamos a sacar el play para que no pase nada voy a ajustar esto que no lo tenía ajustado ok y lo que voy a hacer es copiar este audio source copiar el componente y pegarlo en esta otra que es la de metal vamos a pegar aquí ok no me deja vamos a poner el audio source y vamos a copiar los valores bien en vez del sonido madera queremos que tenga el sonido de metal vamos a poner el metal sonido y ahora funcionan de la misma manera pero con distinto con distinto sonido voy a agarrar el objeto donde está aquí y si se fijan aquí en la pantalla de arriba me voy a poner más o menos así lo agarramos si yo me paro aquí en el medio a ver si se ven los ahí está ahí se ven vieron que bueno vieron que no se chocan aquí en el medio es decir yo puedo parar el personaje aquí en el medio si están mirando la imagen de arriba y puedo lanzar hacia la izquierda hacia la derecha pero los sonidos nunca los voy a escuchar entonces yo me acerco hacia el sonido del metal vamos a ponernos por acá no está sonando perdón no me está detectando acá el problema está en la script no puse la script en este nunca va a funcionar si no tiene una script ahora sí me pide el audio el audio es el mismo que tiene este plano ok ahora sí le vamos a dar vamos a seleccionar los dos para que se vea vamos a darle al play bien voy a agarrar el objeto si yo me acerco o me paro mejor dicho en el medio de estos dos más o menos por acá lanzo esto hacia el lado del metal ahí lo voy a escuchar ok lo vuelvo a agarrar y si lo lanzo acá se escucha más fuerte y si lo lanzo de este lado de la madera suena como madera ok puedo lanzarlo de acá hasta allá bueno no me va a dar la fuerza del personaje tendría que aumentar la fuerza acá pero igual de todas formas no lo voy a escuchar lo que puedo hacer es aumentar este rango de aquí lo suficiente para que se escuche de ambos lados le voy a aumentar también la fuerza de el objeto aquí le voy a poner un 10 voy a agarrar el objeto ahora donde quedó acá y ahora si lo lanzo donde está la madera me quedé corto no llegué vamos a hacer al revés desde la madera hasta el metal como ven se escucha por supuesto no se escucha igual que si estuviera acá ven que se escucha más fuerte si lo lanzo en el mismo lugar lo mismo al revés me quedo corto con la madera vamos de nuevo bueno casi ni se escuchó pero sonó un poquito me voy a aumentar la fuerza porque me está costando llegar a la madera no sé por qué a ver la tercera la vencida y más con la fuerza que la aumentamos bueno ahora me paso no ahí sonó se escuchó entonces se están sonando y cada uno está haciendo sus distintos sonidos también podríamos agregarle un sonido a el pasto cuando suena cuando cae digamos el objeto pero acá tenemos un pequeño inconveniente y es que si el objeto cae acá y el audio está por aquí se va a escuchar solamente ahí no en la zona donde está cayendo el objeto por eso es importante que estos cambios pueden hacerse para por ejemplo estas plataformas pero es importante que esos cambios de audio también se realicen o se puedan realizar dentro del objeto que está impactando incluso si queremos que suene de formas distintas o sea no es lo mismo que yo lance este objeto que es como de ladrillos a que lance por ejemplo una pelota de plástico entonces seguramente suenan distinto en las maderas si quieren llegar a más nivel bueno van a tener que hacer los distintos audios y poner los distintos sonidos en cada objeto ahora para hacerlo dentro del objeto aquí en la script tendríamos que cambiar la forma en como se está haciendo esto por ejemplo aquí se está haciendo que un audio X que suele estar dentro del objeto lo que hace es simplemente se reproduce cuando impacta con un objeto ahora lo que nosotros tendríamos que cambiar es que este audio va a estar dentro se lo voy a sacar aquí a los planos un segundo vamos a removerle la script ahora no suena nada de hecho vamos a sacarle los audios también audio source se lo sacamos al objeto en sí le vamos a agregar aquí un audio source le vamos a agregar el efecto del 3D 3D de esta manera máximo distancia a ver 10 10 puede estar bien quizás sea muy poco vamos a ponerle un 15 y lo podemos hacer así 15 3 a ver 15 3 creo que puede estar bien ok entonces ahora el audio lo tiene nuestro objeto y nosotros cada vez que lo lancemos lo que vamos a estar haciendo es aquí cambiando su audio clip según contra lo que impacta ahora una vez que tenemos este objeto que tiene el audio source le sacamos el play on awake y el resto lo dejamos como está acuérdense de activar el sonido 3D si es que quieren que suene en 3D entonces ahora lo que tendríamos que hacer es cambiar siempre este audio clip por alguno de aquellos que tengamos aquí debajo entonces para poder hacerlo también tendríamos que detectar sobre qué objeto estamos golpeando entonces tendríamos que poner algún tipo de tag en vez de objeto que en este caso tengo el objeto tendríamos que venir aquí y por ejemplo remover el objeto bueno no me deja porque lo tengo aquí vamos a sacárselo ok estaba viendo la forma de hacer esto y lo iba a hacer con tags es decir que cada objeto tuviera un tag por ejemplo este que sea metal este que sea madera acá que sea pasto y así sucesivamente pero me di cuenta de que bueno si tengo muchos tipos de plataformas distintas o lugares donde puede sonar distinto como por ejemplo el pasto, el agua, una piedra la madera, el metal etc, etc entonces tendría acá un montonazo de tags que no quiero entonces lo que voy a hacer es crear un script la cual le voy a poner datos objeto por ejemplo y acá simplemente voy a agregarle un voy a agregarle un audio clip o sea public audio clip sonido y nada más ya después si necesito poner algún otro dato para que ese determinado objeto bueno lo puedo hacer pero por ahora va a ser solo ese audio clip entonces que pasa cuando yo agarre este objeto le voy a poner dentro el datos objeto y perdón porque no bueno acá me tendría un segundo datos objetos resets vamos ahora ahora sí me tiene que aparecer esta opción de sonido ahora dentro de esto le vamos a poner el sonido que nosotros queremos acá queremos que sea metal si nosotros tuviéramos otro objeto que queremos que suene distinto entonces acá podríamos poner el sonido en vez de sonido o podríamos poner sonido 1, 2, 3 sonido para caja sonido para ladrillo bueno podríamos variarlo ahí en este caso bueno como tengo solo un objeto lo voy a dejar simplemente como sonido pero podríamos ponerle acá sonido bloque ladrillo ok un poco largo quedó el texto pero bueno entonces sabemos que el primero va a ser el sonido bloque ladrillo que va a ser para que suene cuando caiga este objeto y no cuando caiga otro vamos a ponerle el sonido del metal y vamos a poner lo mismo de este lado aquí me pide sonido bloque ladrillo nuevamente pero en este caso es madera lo que nosotros queremos así que le ponemos el sonido de la madera y por último tenemos el escenario que hay bueno aquí si hubiera río aquí tendríamos que hacer una diferencia poner otro sobre los planos del río por ejemplo pero bueno si nosotros queremos ahora hacer el pasto simplemente aquí dentro de este mismo terreno le agregamos el datos objetos perdón datos objeto y dentro nos pide el sonido bloque ladrillo en este caso sería pasto porque no tengo más ok ahora todo tiene un sonido todo va a sonar pero va a sonar en base a esto ¿cómo? bueno aquí dentro de la script de audio impacto que es la que tiene el objeto o la que le agregamos al objeto que no se la agregamos me parece se la se la agregamos a ver no no se la agregamos le agregamos el audio pero no le agregamos la script que es esta de aquí audio impacto ok esta script tiene un audio que es este mismo así que ponemos el mismo cubo bien pero ahora el cubo necesita recoger esa información de que de que audio va a ser va a reproducir ok porque aquí tiene un audio golpe que muy bien le da play pero ¿cuál es? porque aquí no tenemos vamos a ver si lo puedo abrir ahí aquí no tenemos ningún audio clip entonces para aplicar ese audio clip lo que vamos a hacer es con el objeto que estemos colisionando en este caso si colisiona si colisionamos con un game object que tiene esto lo vamos a borrar un head component el cual se llama como la script datos objeto porque me quedo fuera de esto datos objetos ok ahora si está faltando uno de estos ok esto lo que está diciendo es que si el objeto con el que colisionamos tiene este script entonces ¿qué va a pasar? va a pasar que nosotros vamos a ingresar a ese script es decir vamos a ingresar a collision punto game object punto head head component datos objeto ah ok no 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 la complique bastante a lo último ok vamos a guardar ahí ahora lo explico de nuevo por las dudas y no quedó claro como ven suena porque bueno es el primer lugar que está tocando eso tendríamos que decirle que no sonara o tendríamos que tener el objeto en otro lado si yo lo agarro lo lanzo como ven suena el pasto si yo lo lanzo sobre el metal bueno no llegué ahí está sonando el metal claro detecta detecta el pasto que está abajo también eso se puede bueno se puede cambiar y de este lado la madera ok como ven los sonidos cambian pero yo no estoy haciendo ningún cambio no estoy aplicando más que un solo sonido que es el que tiene la caja sin embargo cuando lo lanzo aquí suena de esa manera cuando lo lanzo acá en el metal bueno en el pasto suena pasto y en el metal suena metal eso que se atraviesa es porque bueno el objeto termina colisionando tanto en el pasto como en el objeto o tendríamos que o sacarle esa parte de terreno de abajo o hacerlo un poquito más alto pero bueno son pequeños detalles bien de esta manera ya tendríamos distintos sonidos ok en un solo objeto como ven según donde caiga es según como suena vamos a reemplazar un poquito la script por si no quedó claro que lo que hice fue crear una script para aquellos lugares donde va a caer el objeto el cual le puse un audio clip que es el según el objeto donde cae es el clip que va a sonar en este caso este datos objeto va sobre la plataforma de metal sobre la plataforma de madera y sobre cualquier otro objeto como en este caso también el terreno que nosotros queramos que tenga un sonido dentro de ese script le aplicamos ese sonido y una vez hecho eso lo que hace nuestra script de impacto es en el audio source o sea en el audio que contiene ese objeto va a cargar ese clip con el que está colisionando y lo va a reproducir de esa manera tendríamos sonido en todo tipo de objetos bien y esta sería la otra forma de ver esto mismo podríamos hacerlo como ya vieron en el principio sobre cada objeto o podríamos hacerlo que un solo objeto contenga sonido para todo esto también sirve por ejemplo si queremos hacer los pasos del jugador si tenemos pasos en distintos tipos de terreno y queremos que suene distinto bueno cuando ese jugador colisione o sea su collider en este caso el character controller pase por esa zona ese sonido va a cambiar que sonido bueno un sonido que ustedes le pondrían aquí al player que es el de los pasos digamos cada vez que camina o que aprieta la W camina y suena que está caminando sobre pasto pero cuando toca aquí la madera igual que lo hacía el cubo vamos a verlo de nuevo ok igual que lo hacía el cubo cuando toca la madera cuando el personaje toque la madera lo que va a pasar es que va a sonar a madera bien y esto fue de cierta forma una sugerencia que me hizo un suscriptor como ven aquí en pantalla si ustedes quieren dejar alguna sugerencia o tienen alguna duda sobre este tema o sobre cualquier otro no olviden dejarla abajo en los comentarios lo voy a ir dejando por acá si les gustó no olviden dejar un like suscribirse activar la campana y nos estaremos viendo en un próximo video y Gracias por ver el video.